¿En tu casa no llegaba como una pipa a echarte agua de caca? No, güey. ¿Puede cuándo, güey? O sea, como que luego mandaban la delegación así pipas para echarle agua a los niños, pero pues era agua tratada, o sea, era agua sucia, güey. Ah, no, güey, nunca. Ah, no mames, está vergueso. No mandaban ni para tomar, güey. No mandaban ni para tomar, menos para divertirse, güey. Entonces, por eso eres de ese colorcito, güey, por el agua tratada que te cayó. Sí, güey, yo creo que sí. Por eso hueles a caca todos los días. Qué bolazo, bandita, qué tranza. Bienvenidos a un videazo más. Hoy estoy con uno de mis compañeros más queridos del stand-up, con un comicazo que acaba de estrenar su especial de YouTube, un mal moreno. Mi compita, excompañero del Depósito, Iván Mendoza. ¿Cómo andas? Qué tranza, Miralito. Aquí andamos en las instalaciones de Lalo Medios. Lalo Medios, sí. Los dos vestidos de reos. Sí, güey, acabamos de salir. No nos ven el uniforme completo, pero venimos todos de café. De café beige, sí, güey. Que nos suban a C4 Jiménez, güey. Eso que nos vemos con unas personas que sí estarían en el C4 Jiménez. Sí, seguramente sí. Pero qué chido, gracias por invitarme, míralo aquí a tu canal tan exitoso, a un video que no sé qué vamos a hacer, pero... Pero yo vine, yo no traía nada que hacer. No traje ni playera de repuesto ni nada. ¿Quieres que te cambie una playera? No, ahí tengo playeras en el carro, de las que no vendí. Sí, ahí tengo. Güey, chingón, mi mai, chingón. Antes de iniciar con el video, pues invitarlos a que vayan a ver tu especial, mi mai, que está de poca madre. Y que al chido no he visto el especial todavía, pero he visto el show completo, mi mai. He visto el show completo, güey. Perdón, güey, sí lo voy a ver. Pues ahí sí lo he visto. He visto un TikTok que me apareció de su especial. O sea, no lo he visto. Te digo que quería sentarme a disfrutarlo como Dios manda, güey. Pero pues no, te digo, no te digo chance, güey. No te digo mis vacaciones, güey. Yo mi mai, pero he visto el show en vivo, güey. El día que salió tu especial, güey. El día que salió tu especial andaste el culo ahí conmigo, güey. Ah. Finch hablado. Ah, bueno. No, pues bueno, cuando se pueda. Sí, no hay prisa. Cuando tengas chance tú velo. Pero mi mai, he visto tu show como unas 4 o 5 veces, güey. Tu show completo y sé que es garantía. Y le está yendo muy chido a tu especial. ¿Cómo te ha recibido la banda? Vayan, vayan a verlo a mi canal de Iván Mendoza. Ahí está en mi canal. El link está aquí en la descripción. Totalmente gratis. Y justo le está yendo chido. Ya justo hoy que estamos grabando este video. No sé cuándo va a salir. Pero ya llegó al medio millón. Así que ahí gracias a toda la gente que lo está apoyando, que le está gustando. Y pues si no lo han visto, vayan a verlo. Vayan a verlo. Y si ya lo vieron, échelo otra vez. Ayúdenme a llegar al millón. Una oportunidad, Amai. La oportunidad. El beneficio de la duda que le dices, ¿no? Es decir, a ver, que si me saco una risa o no. A huevo. A huevo, güey. Qué chido, felicidades, güey. Gracias, igual al tuyo le está yendo chido. Sí, güey. Prometimos un año que si llegamos al millón, ahí vamos a hacer cosas para la banda. Y pues creo que vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Ojalá y se logren, mi May. Ya no va a falta a mí otro medio millón de personas. Bueno, de verdad. Pero yo creo que cuando, sin mamada, como está yendo de chingón a tu especial, siendo que cuando subamos este video, ya va a tener el millón, yo creo, güey. Ojalá que sí. Y ya nada más nos van a faltar 14 millones para alcanzar a Frank Scampo. Ah, porque sí, casi, 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 casi. Por poquito, ya estamos a nada, mi Frank. Ya están temblando ahorita, yo creo que está. Ya viene la nueva comedia. La nueva comedia, güey. Güey, y hubo un chingo de especiales de comedia el 2022 buenos, ¿no, güey? Sí, estuvo el del Cojo. El del Quiroz. El tuyo, el mío, güey. Ahí hablan de bien verga, ¿no? No, bien verga. Nada, sí estuvo verga. Y este, otro, el de Daniel Sosa, güey, en el foto, güey. Ah, sí, cierto, el de Daniel Sosa. Fue una Capi Pérez. El del Capi Pérez, ese no está gratis, pero está en Amazon. O sea, fue buena calidad de especiales para que vayan a ver y se entretengan con la comedia, pero ya ahora sí. Y casi sale el de Mau Nieto, pero también tuvo un perillo. Ah, sí, tuvo una broquilla, güey, con su, este, con su. Con su Wi-Fi. Con su módem. Sí, se le acabó el internet bien cabrón, güey. Ese güey publicaba 10 veces al día. Sí le ha de doler que lo hayan dejado sin internet, güey. Yo creo que sí. Por eso, un saludo al compa Mau, que lo queremos bastante a mi carnal. Y ya después de, después del golecito, compadre, después de anunciar el golecito, este, pues ahora sí a lo que venimos, mi Ivancito. Tenemos aquí un video frente a nosotros que es un experimento, más que nada, un experimento social. Y es un humor para toda la familia bonita que nos está viendo. Nos acostumbraban a vernos bien pedos, hablando con desconocidos, güey. Hablando de penes, de colas. Diciendo maldiciones, güey. Con sus servidoras, de todo, de todo, de gente. Que no le interesan esos temas a los niños. Pero hoy sí pueden ver a los niños y divertirse. Les voy a contar la dinámica de este video, mi güey. Díganle, quítame un rato a los polinesios. Vamos a ver a Lalo. Humor polinesio, ya vemos lo humor polinesio. Para ustedes un poquito de humor polinesio. Humor harol y... ¿Los polinesios se llaman harol? No, no, no. Los que salían en la CQ también hacían videos como vienen acá de... Ah, huevos. Y un güey que intentó hacer stand-up, ¿no? Un guarillo. A huevos, sí, sí. Ese es humor. Humor polinesio, mi May, lo que vamos a tener el día de hoy. Y te explico, porque tampoco sabes si le explico a la bandita. Tenemos aquí nueve marcas de agua distintas, mi May. Lo que tenemos que hacer es vendarnos los ojos y el santo nos va a dar a probar las aguas que tenemos aquí, mi May. Ok. Él va a enseñar a la cámara, la va a servir en los dos vasos. Tú y yo la vamos a probar. ¿Y vamos a decir marcas o no? No. Así que... ¿No se va a poder decir marcas? ¿Qué crees, güey? Que eso sí. No se va a poder decir marcas, güey. Pero sí, vamos a decir la marca que pensamos que es. Si tú adivinas y yo no, tú me echas pum. ¿En la agueta? Sí, en la grande que quieras, güey. ¿Con violencia o...? Con violencia, con dolo, güey. Con intención de dañar al prójimo, güey. Le voy a echar así. Si yo adivino y tú no, yo te echo a ti. Vale. Y si los dos fallamos... Le echamos al santos. No, va. Mira, ¿qué te parece? Si los dos fallamos, el santos nos echa. Pero si los dos latinamos, güey. Le echamos al santos. Le echamos al santos. Si ya anda bien ver ganas aquí. Van a andar divirtiéndose, güey. No, pues no, güey. Aquí tenemos el del reto, ¿no? Sí, el reto de Vanafont. El agua ligera. El agua ligera. El agua económica. El agua económica. El de la Juanpa. El Juanpa. El Juanpa Zurita. El de agua de mamadores. ¿Anda esta cuál es? Pues se queda la sube. Pues parece, ¿no? Hice un agua de mamador. El agua esta es mi favorita, güey. Sí, la de... ¿Cómo se llama? La de estación de camión, ¿no? La que compras ahí. La que está en el Primera Plus cuando vas a Queretano. No vas a dar show, güey, en el autobús, mi mae. La es pura. Ama tu cuerpo. Ama tu cuerpo. El agua más corrientita que existe la Bruce, mi mae. La que venden ahí en el sobre la carretera, ¿no? Sobre el... Sí. En los semáforos, güey. En los semáforos que tienen el plástico bien delgadillo. Y esta que es la Grad Value, mi mae. La Grad Value de Walmart. La que te dan de catering en muchos lugares. Sí, la de show, ¿no? La que tenemos en nuestro show, mi mae. Así que hay variedad de... ¿Tú has probado todas, güey? Yo he probado... Sí. Yo creo que esta no, ¿eh? La Bruce. Yo creo que si no lo he probado, pero... Esta yo no, güey. La Vitagua, ¿no? Y esta tampoco lo he probado. Esta que fue hecha gracias a la destrucción de glaciares y de mantos, sí. Chicole mierda, güey. Chicole mierda a los colegas, güey. Al huevo. Al huevo, güey. Al huevo. No es cierto. Ninguna de esas cosas son ciertas, güey. Pero sí, no he probado ni esta ni esta. Todos los demás yo creo que ya. Va. Va, pues le damos mi bancito y pues el Santos ya nos va a ir dando ahí como... Él le plazca, ahí cabrón. Como él le plazca nos va a ir dando las agüitas. Una de esas está fría, güey. Pinch, antes le dije al tiempo y trajo una fría. Ojalá ahí la tinemos, güey. Para darme una pincha. Y recuerden que pueden conseguir estos vasos en www.olablisarraras.com.sex. Está, abajo está el link real. Para que los hombres ya van a abrir el tienda en línea. Primeramente Dios y Mancito ya van a estar a la venta para todo México y parte del mundo estos vasitos, mi madre. Yo tengo uno en mi casa, de hecho. ¿Sí? ¿Sí lo usas o no? Sí, sí, sí. O como el chavalín, güey. Me mandó, no, no, bichos vasos. Este, bien corrientes. No, se ve que... No, güey. Ya lo tienes mamá de maceta, güey. Sí, no hace, güey. Se ve que lo usa a diario, güey. Lo talla un chingo. Es que talla con fibra, güey. O sea, que yo, no, está bien, mamá. Me está quedando en sus cuidados, güey. Lo talla con piedra poma, ese culero. Le voy a mandar un juego de seis para que ya no lo raspe tanto, güey. Tú dices, cuando empecemos, ¿estás listo? Pues ya estoy listo. No se caga más frío, ¿no? Porque va a valer madre. Deja ir por los paliacates y nos vendamos los ojos y arrancamos, mi madre. Mi mansito, pues ya estamos con los ojos vendados. Va a ser la primer prueba, güey. Estamos en una dinámica digna de cebale. Sí, sí, sí. Sí se ve muy de cebale. Es lo que le gusta a la gente. Desde la señora del hogar hasta el niño. Sí, hasta el niño, a los papás también de pronto. Esa abuelita que da la plaza bien frente de la tele en su silla. Ya, ahí también se puede intercambiar con esto. Ay, cabrón. Estaba viendo si no lo veías, güey. No mames. Pero sí pruebo, culero. Todavía tengo el sentido del gusto, güey. Huele a que sabía culo tu dedo, güey. ¿Ya hacías el agua, mis santos, que vamos a tomar? No, pues tú dices. Ah, va. Pues ya, damos la primer prueba, güey. Me sientes ustedes, güey. La neta, yo soy bien malo para estas mamadas, güey. A mí todo el agua me sabe igual, güey. Sí, güey, vale ver. Ojalá yo sí tenga... Según yo, güey, la que puedo reconocer es la Bonapont. Como que tiene un sabor más característico, ¿no, güey? Pero, pues, también la vista te ayuda un chingo a eso, güey. Estos con los ojos tapados y no sabes ni qué ver, güey. Un sordito, ¿verdad? Sí, un traguito ahí, leve ahí para los dos, güey. ¿Ya enseñaste a la banda cuál es, güey? Sí, ahí está. ¿Y cuál es? El santo se iba a caer, güey. Si no te ríes, el santo. Las caras, me. Las caras, me. Van como que cuen. Quiero ver si acordejaba, güey. Me hubieras lavado el vaso. Me supo a pura tierra, güey. Este es de jabón salvo, dice. El jabón salvo me salva, güey. Ah, no, pues sí está difícil, ¿eh? Yo voy a ir por... Este... ¿Ya tienes tu respuesta o vas a darle al azar, güey? Al chile voy a darle al azar. Sí, él, tú. Yo digo de pura. De pura. Si no nos digas que marcas, mis santos, nada más. Si alguien latinó o los dos fallamos. Te vivimos con los espantados de X, güey. Tache, guarache. O sea, la zona de castigo, mi mansito. ¿Y escondiste el agua para ver cuál era? Ah, todos para allá. Ay, escucho que estás haciendo bien, güey. Porque se escuchó como que estuviera miendo, güey. Sí, además de... ¡Ah, de tu puta madre! ¡Ay, qué bueno, güey! ¡No lo estoy haciendo verga, güey! Ahora le voy a atinar para que ese güey no se va a dar entre nosotros todo el video, güey. Hay que atinar una, ibancito, güey. Pasó de verga y me mojó todo de atinado, ibancito, güey. Ya, es contra mí, seguro. Verdad, ya es que yo te voy a pagar, mis santos. Ya te voy a pagar las quincenas que te debo, güey. ¿Te sirvo el otro o qué? A ver, échale. Ojalá la atinemos, güey. No, que sí se vio un pendejo para esta mamada. Sí, iban, güey. Yo con las kawamas, según sí sabía distinguir, pero ya te tapan los ojos y ahí te das cuenta que... Yo creo que yo sabría más con kawamas que con el agua. O sea, el led del agua me sabe igual. O sea, como que ves que hay unas personas que es como... No, a mí no me gusta... Sí, a mí no me trae gas led esa, ¿no? Ajá. Vamos con la siguiente. Es la segunda prueba. Ya se le enseñó esta cámara, mis santos. Ya ustedes saben cuál es. Ahora falta que nosotros sepamos. Vamos a darle su probadita. Es la misma de la vez pasada, güey. La misma todo el tiempo es de culera, güey. Yo digo que es y él. Yo digo que es la brust, güey. La barata, güey. ¿Alguien latina, mis santos? Sí, güey. ¿Quién? ¿Quién? El Iván. ¡Ah, güey! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra cagón, güey! ¡No mames! Eres un mamarracho, güey. ¿Cuál dije? Sí, alguien. ¿Te acuerdas, perro? ¡Hijo de perra, siento bien cerca, güey! ¡Hijo de perra! ¿Ahora te va viendo? ¡Hijo de perra! ¡Estoy bien fría, güey! ¡No mames! ¡Estoy bien fría, güey! Iván, sí, te vamos por la tercera prueba, güey. Al chile de la tira de mamada, güey. No creas que sí fue muy verga. Ya para otro igual, cuando me eches agua, que igual que sea con los ojos vendados, güey. Es la nueva regla, güey. Sí, te cagaste, güey. Sí, güey. Entonces sí me cagaste. Al menos ya sabemos que una de las que viene ya no son siel, güey. Nada más la siel sabe bien culera. Me supo el agua más barata, güey. ¿Ah, sí? Sí, a mí me supo como más de visita, güey. Y luego está haciendo frío, güey. Yo hubiéramos hecho un sábado de gloria este. ¿Un sábado de gloria? Sí, güey. Tú si eras de esos que se mojaban en su casa. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años? Yo, pues, sí, toda mi infancia, güey. Yo creo. O sea, sí, era de los que inflaba globos y así, güey. Yo hasta los 15 todavía, yo creo, güey. Sí, más huevudón. Pero antes era como que todos los señores también le entraban ese pedo, ¿no? Ajá. O que poníamos nuestra alberquita en la azotea, güey. De estas albercas. Mi papá compró una alberca inflable para ponerla en la azotea. Sí, güey. Está chido, es un buen plan, güey. ¿En tu casa no llegaba como una pipa a echarte agua de caca? No, güey. ¿Para cuándo, güey? O sea, como que luego mandaban las delegaciones y pipas para echarle agua a los niños. Pero pues era agua tratada, güey. O sea, era agua social. Ah, no, güey, nunca. Ah, no mames. Está verga eso, güey. No mandaban ni para tomar, güey. No mandaban ni para tomar, menos para divertirse, güey. Entonces, por eso eres de ese colorcito, güey. Por el agua tratada que te cayó. Sí, güey, yo creo que sí. Por eso vuelas a caca todo el día. Ah, güey, güey. Tú me dices, mis santos, ¿ya le damos? Ya está. ¿Ya tienes tu vaso? Ya. Sí, va, te quiero probarla. Esta sí sé cuál es, güey. Ajá. No. A ver, según yo. Yo creo que es Bonafone. Según yo es la que nos dan del catering siempre, güey. Pero no me acuerdo cómo se llama. La que sale, esta que es la Great Value, güey. Esa, la Great Value. Sí, yo la... Yo digo que es Bonafone, güey. ¿Alguien latino, mis santos? No, güey. Puta, madre. Otra vez va a divertir a este cabrón, güey. Chavales, lo peor es que no veas ni cuál era, ni cuál era asesinado y cuál no, güey. Así ve cómo te vas a sufrir, güey. Sí, ese fue que me voy a echar de mi aves. Ahí está, ahí está, mis santos. Ay, ay, ay. Se me cae todo en el cuerpito, güey. Es mis culeros. Ay, me se me cae todo en la jeta, güey. Se pasó de verga, güey. Ay, güey. Si nos vemos bien cholos, bien hielos, con este cintito en la frente, ¿verdad, o no, güey? Y jugando a meternos agua, güey. Si fuéramos cholos, serán bien decepcionados de nosotros, güey. Sí, igual chile de cíclico. Vamos con la siguiente prueba. Hasta ahorita el Ivancito me va ganando uno por cero. Uno por cero. Uno por cero en una cagada que tuvo ahí atinando al agua 100. Yo ya creo que voy a cambiar mi estrategia, güey. Voy a... ¿Cuál es tu estrategia primera? Todas Scarch, güey. Y a huevo a una le voy a atinar, güey. A huevo le voy a atinar a una, güey. Pero todavía voy a cambiar, güey, de aquí para real. Por Scarch, güey. Todas Scarch. Qué buen ser el detenimiento familiar, ¿no, Ivancito? Sí, güey. Se disfruta bastante. Es para divertirse, que ya se venimos a la vida, Miguel. Eso se viene, güey. Sí, a divertirse, a pasar la vida. Ya sabes que a la vida uno no viene de paso, güey. Y todavía hay otras cosas que andan diciendo, güey. Te he escuchado por ahí que dicen que la vida es prestada, güey. No, pues sí. Pues ahí hay que divertirse. Solamente hay que ocupar esto, nos lo presta Dios, güey, este cuerpo. Sí, güey. Y hay que regresárselo como tal. Hay que regresárselo lo más divertido posible, Ivancito. Que diga a este güey si la gozó bien sabroso. ¿Ya tienes tu agua? Ya, ya la voy a tomar. Vamos a darle. Esta es Bonafone. Bonafone, güey. ¿No hagas de puto santos de que le digas que no, güey? No, güey. No mames, güey. ¿Neta verdad es eso? Jura, lo pasas aquí a jurarlo así, así, frente a la cámara, güey. ¿Neta, no, güey? Márcala a tu mamá y dile que se lo juegas allá, güey. Que está subiendo el riesgo. Ese juramento lo fallas, güey. ¿Neta, güey, verdad? Es que no. Está madre, güey. Estaba bien seguro de esto. ¿Sabíamos la funda, güey? Entonces será de pura, ¿verdad? Ya me está dando frío, güey, mi pechito, güey. No sé por qué cierro los ojos y... ¿Qué? Ese puto santos no tiene pinche tino, güey. No, güey, te caí de mí en la frente, güey. En la espalda, güey. Se pasó de acá, güey. ¿Cómo te sientes, Vilalo? ¿Ya te dio frío? ¿Ya se te paró el pezón? A ver, güey. ¿Puedes ver la venda ahí? ¿Sí se me paró el pezón, Santos? A ver si... No, sí, va a ver si te... Agárralo este aquí, además, a tu izquierda, a tu derecha. Ah, ya, ya lo encontré, güey. Ah, pero está más rico, güey. Aquí está, güey. Ah, ya se te paró el pezón, güey. A mí ya se me hicieron los huevos, así como se contrajijeron, güey. ¿Te aclaro también? Para el siguiente programa de este lo vamos a hacer con... Celia Lora. Celia Lora. El otro día encontró una actriz porno en un supermercado, güey. No mames. ¿Tú sí reconoces actriz porno, güey? Sí, es de mexicana, sí. No mames. Ajá. Yo sí soy bien fan de Sex Max, güey. ¿A poco, güey? Ah, güey. ¿Quieres besos, güey? No, yo no chile, no. Nada, te reconoceré a quién. Sí, eres de esos que me gusta reírme antes de chaqueteármela, güey. ¿Seguiendo las actuaciones de Sex Max, güey? Sí. Sí, pues, yo lo que... No, güey, sí, mamada, yo lo que digo es mi stand-up, es neta que sí, casero. Cuando veo porno veo casero, güey. ¿De esos de hoteles de Tlalpan? No, güey, como güey, es que nada más pones su fona y fijo, güey. Ajá. Yo la verdad soy variado, o sea, de todo. Desde un amateur, güey, hasta un... Oriental, güey. No, de lo oriental sí, no. Yo se me hace bien de chaquetero, de otaku, bien chaquetero. Sí, güey. Sí, güey. Porque aparte que pues tienen con sus cuerpitos de niña, güey. Sí, güey. Ya se me hace muy enfermo eso, güey. Pero seguimos con el humor familiar. Vamos a seguir con el humor familiar. Con el humor familiar probamos la quinta agua. Monafón. Monafón. No, mamá, puto santo, estás mintiendo, J.P. Estás mintiendo, güey. ¿No es Monafón, te lo recuerdas? No, mames, güey, pinche santo, güey, es la mamá. ¿Te vale cambiar opinión o ya no? ¿Cómo ves? Una regla así. Una, una, o sea, otra, otra ya. A ver, ¿cuál dices tú, güey? Este... A ver si hay otra paquita. ¿Esta es Scarch? Si tú dices que es Scarch, güey. Yo que es Scarch. Scarch, güey. ¿No? Ah, no, güey. Ah, ¿era pura verga? ¿Cómo no la tiene, güey? Es pura verga. No, pues ya, chingón, fumar, güey. ¿Por qué no lo hicimos como a las 12 del día, güey? Sí, güey. Yo lo chegué en julio, güey, por el 8 de julio, güey. Mediodía, güey. Lo estuviéramos pasando bien saboradoso, güey. No se sienta a mi santo. Ay, me apreté todo, güey. Qué pendejo, güey. ¿No te cayó un tipo tan? Ay, me cayó un chingo, güey. ¿Tú qué dices, güey? ¿Estrategia contra Santos o estrategia entre nosotros? Este... ¿Vencer al rival, güey, o vencer al Santos? Yo prefiero vencer al Santos, güey. Pero es que está difícil. Sí, está más complicado, güey. Esa puta ha sido otra pelota. Como él edita, güey, puede hacer sus cosas como se dicha en los dos. No queda mal, güey. Hubo este le de Juanpa Zurita, güey. Juanpa Zurita. La Water People. Sí, ¿no? Sí, güey, de nadie es culero, güey. ¿Cómo ves? Sí, sí. Me la pelaste, Santos. Ay, güey. Ay, güey. A la fría, ¿no? Sí, sabe. Ay, güey, te va a tocar la fría. Y sabe a temblor, güey, también. Con escombros, güey, pagado con esta agua. Además son escombros, güey. Es que está bien fría, güey. ¿Cómo le vamos a hacer esto al Santos, güey? ¿Dónde van a salir los ojitos, güey? Los ojos. Al Santos le gusta que se vengan en... Estaba metiéndolo a los ojos, güey. La pura visita, Ibai. Ahí está. Es que se metió hasta la raya, ¿verdad? Se metió el agua hasta la rayita. El pedo de Iváncito es que ahorita ese güey sigue siendo nuestro verdugo, güey. Y nos va a dar con la misma vara que medimos, güey. Igual estamos contra los Santos para no llegar al punto de la deganza, güey. Ay, que la bandita nos vaya dejando en los comentarios y ellos... Pues sí, hay un agua que reconozcan sobre todas las cosas, ¿no? Es que, de verdad, yo siento que todas las aguas saben igual, güey. Este es Bonafon, güey. Sí, Bonafon, mis Santos, te vas a zurrar, güey. Bueno, voy contigo, Iváncito, Bonafon. ¡Sí, güey! Está más tibia, mis Santos. Está más tibia, remelo por el lado amable, güey. No sé qué opinas tú, mi Lalo, pero yo digo que nos eche las otras dos, güey. Y al Santos lo dejamos al último, güey, porque igual ya no latinamos. No, no, no. Vamos a pasar de... Sí, nos vas a cerrar con el Santos. Vamos a cerrar puertos, Santos. Fíjate que eres bueno en la producción, mi bandita. Vamos a dejar... Es como Jordi Rosado, güey. Sí, pues sabes producir, güey. Salir a cuadro, güey. Eres como un Jordi, un fucking Jordi. Sí, eso lo dejamos al final, bandita, y ya quedamos. Otra, mis santitos. Ah, esa desde que la escuché ya sé cuál es. Yo escucho aguas, güey. La escuché como una Santa María, güey. ¿Cuál es la Santa María? La madre de Dios, güey. La que roga por nosotros. Es como que quién, güey. A ver, güey. Efectivamente, brother. Pues yo no le sé, pero voy a decir Santa María. ¿No es? ¿Cuál es? Por un poquito se cae, güey. Por un poquito se cae el santo, güey. Es poquita, güey. Es poquita, güey. Date pase de verga. Hasta se escuchó como se llena el grado. No, no está lleno, güey. Eso se escuchó con grava, güey. Con grava. Los tres gravas, güey. Nos va a desbocar el culero. ¿Verdad, güey? Hijo de puta. Sí. Toma, a ver, tú ya estás. Ayuda a mi santo. Por el bien del programa, güey. Pueblos empates, güey. Mira, yo siento, güey, que el santo se da tan hijo de puta, güey. No sé cuál es, pero el santo se da tan hijo de puta, güey. ¿Qué? Que si tú seguías tu pinche plan, iba a dejar la escarcha al último, güey. Entonces, escarcha. No mames, sí, güey. Me está haciendo dudar, güey. Sí, porque aparte no sé cuál es al chile. Entonces... No, sí, una de suco fría. A ver, otro taquil. El último, güey. El último. A ver si lo puedo tirar, mis apuntos. Les cagas y mojamos al puta, güey. Si lo tiramos a riesgo, güey. ¿Cuál es mis apuntos? El santo. Dije, güey. Dije que ese güey eres hijo de perra, güey. Si yo no le dejaste el último por eso, puto. Tú le echas una buena, agasajate con uno y yo me agasajo con otra. Nos debe dos. Nos debe dos este cabrón, güey. Ivancito. Buen equipo contra este perro. Buen equipo. Está ahorita preguntándole a Dios qué es por qué, güey. Cierra tus ojitos, güey. Cierra... No, cierra tus ojitos, güey. Sí, no se machó conmigo, güey, el santo, güey. Una, dos, tres. ¡Cá! No, güey. No, pues, no latinaste. No, latinamos a dos, güey. La latinamos a dos, ajá. Sí, yo no quiero cambiar las reglas, cabrón. Ojito cerrado. Ojito cerrado, ojito abierto. ¿Así? Viéndose los ojos, güey. Solo para los ojos, yo me los ojos puse. No es más que la mirada. No es más que la mirada, güey. No es más que la mirada. Vamos a ir otra de cerquita, güey. Déjala relleno yo. Estas aguas se estuvieron, se rellenaron de agua, de la llave, para que no crean que estamos desperdiciando. Sí, para que no digan que desperdiciamos el agua, que el mundo está sin agua y nos está aquí tirando a lo pendejo, güey. No, estoy bien pendejo, güey. Por pendejo, sí, güey. Mira, te voy a hacer una pregunta, a ver si te salvas, güey. ¿Va? No, güey. No, otra pregunta. De salvarte, güey. La capital de Australia. Sí, a ver. Dime la primera letra de la becedaria. ¡Esa mera, esa mera! ¡Latinó! ¡Latinó el Santos! Una vez más ganó la comedia. La comedia 1 era aburrimiento. Una vez más ganó la comedia, perdió el Santos. La costilla es el Santos, pero la comedia ganó este día, mi bandido. Ay, yo me diosuría. ¿Cómo que sí, 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 sí. ¿Cómo viste el resultado, güey? Creo que estuvo muy parejo. Creo que estuvo justo. Ganaste, güey, ganaste, güey. Ganó el Ivancito, el atinó a las aguas, güey. Ganó a la gente. Ganó a la gente. Lo principal es que ustedes hayan ganado, güey. ¿Cómo viste este reto del agua, mi Ivancito? Estuvo muy cagado, estuvo chido. Humor familiar. Humor familiar. Yo creo que hay que volverlo a hacer, pero ahora ya con este... Ya más hardcore, ¿no? Con salsa valentina, güey. Compramos puras garrafas de salsa valentina. Y el que no la tiene, ahora le apuntaba a la... La jeta, güey. Pero estuvo cagado, estuvo muy chido. Y, pues, ni modo, güey. Le tocó al Santos, güey. Creo que yo digo que fue Dios que lo puso, güey. Diosidencias, güey. Diosidencias, güey. Ya sabes qué uno pone, pero el Santos dispone, güey. El derrotado. También sentía bien merguito al inicio. Ahorita si lo vieron, ahí cómo está. Sacando el chamarrito, el pobre. Dando un harta lástima. Qué bien la pasamos, güey. Gracias por venir, güey. Ojalá y sea el primero de muchos videos que hagamos este año, bien, güey. Y un gusto verte como siempre, güey. Qué chingón. No, de qué, este... Gracias por invitarme, Milalito. Y gracias por prestarme a tu público. Sí, güey. Y repetimos que vayan a ver... Vayan a ver el especial de Iván Mendoza 1 al Moreno. Ahí está en mi canal. Y, pues, nada, chido. Gracias, eh... Te iba a abrazar, güey. Te iba a abrazar y se me fue. Ay, pero se le transparenta bien rico el pasado a Iván Mendoza. Vean, vean, veanle. Ahí está, mira. Ay, perro. Guarda, le voy a pasar una chaira al otro. Guarda esa imagen, guarda esa imagen. Vean todos los videos que sube el Ivancito a su canal. Vean todo lo que anda haciendo. Y vean su especial que la gente te ha envasado de verga. Disfrútenlo, es completamente gratis. Con este videito que acaban de disfrutar ustedes, Mil May. ¿Qué quieras decir? Yo, lo voy a mandar. Vamos, nos vamos a ir a absorberlo y el certificado de la humildad.